Me tienes como un loco, nena, con tu figura de sirena Me tienes loco, loco de amor, mi nena Y tus ojitos que son dos luceros, estrellas que llevas por dentro Me tienes loco, loco de amor, mi nena De nuevo ella yo te quiero, desde el día que volviste El amor pa' mí sí existe Ella tiene una carita y una sonrisa, es una sirena Y con su silueta de piel canela se ve tan bella Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena Me tienes loco, loco, loquito, mi nena, con tu figura de sirena Me tienes como un loco, nena, con tu figura de sirena Me tienes loco, loco de amor, mi nena Y tus ojitos que son dos luceros, estrellas que llevas por dentro Me tienes loco, loco de amor, mi nena Nena, bella, yo te quiero, desde el día que volviste El amor pa' mí sí existe Ella tiene una carita y una sonrisa, es una sirena Y con su silueta de piel canela se ve tan bella Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena Ay, me tienes loco, loco, loquito, mi nena, bella Milena, bella, yo te quiero Milena, bella, yo te quiero Mira, bella, yo te quiero Mira, bella, yo te quiero ¡Vámonos! Ella en una carita y una sonrisa es una sirena y con su silueta de piel canela se ve tan bella Que en una carita y una sonrisa es una sirena, ahí me tienes loco, loco, loquito mi nena Ella en una carita y una sonrisa es una sirena y con su silueta de piel canela se ve tan bella Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena Ay, me tienes loco, loco, loquito, mi nena bella